¿Me habéis mandado llamar, Majestad? Sí, mi querido canciller. Quiero contarte algo importante. ¿Tiene que ver con mi corbata? En absoluto. Tu corbata es fea, pero no es el problema. Voy a visitar a mi prima Mónica II. Solo me ausentaré unas horas, pero me gustaría que nombraras a alguien para sustituirme. ¿Por qué? Por supuesto, Majestad. ¡Majestad! ¡Majestad! Es muy guapo e inteligente. Sí, está limpio y ordenado en todo su esplendor rayado. Buena cena. ¡Buena cena! ¿Me estás escuchando? Sí, disculpad, Majestad. Decía que creo que Maya tendría que ser mi sustituta. ¡Maya! Pero si no sabe nada de protocolo. Exacto. Tiene que aprender. Y tú se lo explicarás. Cuéntale la noticia, por favor. Sí, como deseéis, Majestad. Escucha esta. ¡Basta! ¡Te ordeno que pares de una vez! No, no lo sé. ¿Quién es? Si lo sabes, piénsalo bien. ¡Esto es inadmisible! ¡Buena cena! ¡Sí, exacto! ¡Maya! Debes venir a la colmena inmediatamente. La reina se marcha y quiere que tú la sustituyas. ¿Yo? Sí, ya lo sé. Es extraño, pero es lo que la reina desea. Vale. Puedes esperarme. Volveré lo antes posible. Desde luego. Como desee, Majestad. ¿Y te asegurarás de que la producción no se retrase? Por supuesto, Majestad. ¡Maya! Toma, te confío esto. Y esto también. Es un gran honor, Majestad. Pero no entiendo por qué no ha elegido a alguien con un poco más de experiencia, como el canciller. Creo que es una gran oportunidad para que descubras los misterios del protocolo de la colmena. Te irá bien para aprender. Pues, lo haré lo mejor que pueda, Majestad. Volveré al anochecer cuando toda la arena haya caído en la parte inferior. Y no olvides, Maya, que tengas un cetro no significa para nada que puedas abusar de tu poder. Toma nota, Majestad. Bueno, parece que por aquí todo está muy tranquilo. ¿Puedo ir a jugar? Por supuesto que no, Majestad. La reina debe estar en la colmena con los suyos. ¿En serio? Lo exige la ley. Está bien. Entonces, ¿me echaré una siesta? La reina no tiene tiempo para descansar. Tiene que trabajar. Ven conmigo. El protocolo ordena que la reina inspeccione la despensa cada día. Bueno, todo está bien. Vale, ya está. Hay que inspeccionar las estanterías una a una. La miel está aquí, el polen aquí y la fruta está aquí. ¡Ah! Esa mora no está en el sitio adecuado. Este es su sitio. Hemos estado a dos antenas del desastre. Pero lo más importante es que la mora está en la despensa. Si está aquí o allí, no tiene importancia. No es cierto. Todo tiene su espacio y todo tiene que estar en su sitio. Si no hay orden, hay caos. Y el caos significa el fin de la colmena. Ya, o tal vez usted sea un quisquilloso. Yo, en absoluto. ¡Oh, es horrible! ¿Y ahora qué? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hay polvo! ¡Nora! Oh, no se preocupe por eso. Yo creo que la sala real está bastante limpia. Esta pocilga no es digna de una reina. Hasta de reverencias. Venga, a trabajar. Ahí. ¿Dónde? Justo ahí. No veo nada. Yo sí lo veo. ¡Aquí! ¡Hola, Maya! ¿Qué? ¿Es guay ser la reina? Willy, te estás saltando el protocolo. Y eso es inadmisible. Y cuando te dirijas a Maya, debes llamar la majestad, reina de la colmena mil flores, esperanza del mundo rayado, grandeza de la pradera y del resto del mundo. Hola, flor de esperanza rayada. ¡No, no, no! ¡Ya basta! Todo este protocolo es inútil, Willy. Llámame como quieras. Eso es inadmisible. Y además, a quien no respeta el protocolo se le debe despedir. Pues creo que es usted a quien hay que despedir. Pero no puedes hacer eso. ¡Oh, claro que puedo! Soy la reina. ¡Fuera! Sí, como deseéis, majestad. ¿En serio, Maya? ¿No te has pasado un poco? No, le enseñaré a no ser tan quisquilloso. ¿Qué? ¿A qué quieres que juguemos? ¡Despedido yo! ¡Es inadmisible! Yo tendría que haber sido la reina. Al menos yo sé respetar el protocolo. Se me acaba de ocurrir una idea. ¡Una idea horrible! ¡Oh, es horrible! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te había despedido? Vengo como una simple abejita, excelencia. Tengo el deber de contaros una noticia horrible. ¡Oh! Bien, dime, Buenacera. Vuestro amigo Flip está muy enfermo y le gustaría que lo visitarais. ¡Oh, no! ¡Deprisa, Maya! ¡Tenemos que ir a verlo! ¿Pero crees que puedo irme de la colmena, Buenacera? ¿Y el protocolo y todo eso? Eso es decisión vuestra, la reina. Sois vos. Está bien. He decidido ir. ¡Oh, es horrible! ¡Oh, qué horrible! ¡Oh, qué horrible! ¡Horrible! ¡Oh, horrible! ¡Oh, horrible! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, no! Este es el arma que se ha utilizado. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Su majestad reina! ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? Pues, ah... Maya, ¿eres la responsable de este desastre? ¡No! ¡Oh, ah... ¿Cómo te atreves a negarlo? Tus manos manchadas prueban tu culpa. Pero, no he podido ser yo. Estaba en la pradera con Flip porque está enfermo. ¿Qué? ¿Has abandonado la colmena siendo la responsable de que todo funcione bien? Veo que no eres capaz de asumir la responsabilidad que deposité en ti. ¡Oh, esto es horrible! ¿Y qué lo digas? Tendríais que haberme escogido a mí para sustituirla, majestad. ¡Exacto! ¡Oh! ¿Te has vuelto a poner la otra corbata? Eh... Sí, la otra corbata tenía una mancha enorme, inadmisible. He pedido que la laven. Maya, vete de la sala real ahora mismo. Ya pensaré en un buen castigo para ti. Bien, ¿quién va a limpiar este desastre espantoso? Si lo deseáis, majestad, yo mismo podría limpiarlo todo. Gracias, buena acera. Al menos sé que puedo contar contigo. Majestad. La reina tiene razón. Si hubiera sido más responsable, buena acera no habría conseguido engañarme. Seguro que lo planeó todo para montar ese desastre. La cuestión es... ¿cómo lo demostraremos? No lo sé. ¡La corbata! La corbata, ¿seguro? Sí, buena acera me pidió que la lavara. Si ahora también tengo que hacer la colada, os aseguro que dejaré mi trabajo. No te preocupes, Nora. Ya me encargaré yo. ¡Ah! ¡Majestad! Reina de la colmena mil flores. Esperanza del mundo rayado. Grandeza de la... ¡Ya basta! ¿Cómo te atreves a volver aquí, Maya? Ella no ha hecho nada. Buena acera es el culpable de este desastre. Es cierto, majestad. Aquí tiene la prueba. Manchada con jugo de mora. ¿Tú? Sí, he sido yo. He hecho estas cosas horribles para desacreditar a Maya porque ella me despidió. No es motivo para culparme de destrozar la sala real. Tengo la horrible sensación de que no puedo contar con nadie. Maya, una reina no debe abandonar la colmera ni para ir a visitar a un amigo enfermo. Respecto a ti y buena acera, la envidia no lleva a ninguna parte. Y desde luego no lleva al trono. Debo despedirte. ¿Otra vez? Solo espero que esta aventura os haya enseñado una lección importante. Sí, sí, sí. Sí, sí, majestad. Y como los dos os merecéis un castigo, limpiaréis este desastre horrible. ¡Oh, sí! Limpiar y ordenar es algo que me encanta. Pensándolo bien. Maya, lo limpiarás sola. Y tú, buena acera, tú tendrás que mirarla. ¡Oh, no! ¡Eso es horrible! ¡Eso es horrible!